Joana Vega Viestro tiene los días contados en Sale el Sol, pues Gustavo Adolfo Infante ya lo decretó así. Luego de varios meses de llevarse mal y hacerse caras de manera mutua, finalmente la olla de presión se desbordó entre los periodistas Joana Vega Viestro y Gustavo Adolfo Infante, lo que provocó un pleito de mercado en plena transmisión y que en los días siguientes propiciará que la comunicadora sea despedida del matutino Sale el Sol. Y es que Gustavo Adolfo Infante protagonizó una fuerte pelea con sus compañeros de Sale el Sol. El presentador explotó en contra de Alex Caffey, Joana Vega Viestro y Ana María Alvarado al defender información sobre una nota. Aseguró que sus compañeras nunca tienen exclusivas y amenazó a Vega Viestro con sacarla de la emisión matutina. Ante la situación, Infante explotó en su contra, aseguró que está cansado de que quieran manchar sus exclusivas y en tono retador, dijo al aire que hablaría con los altos mandos de la televisora para que escogieran entre él o Vega Viestro, pues a su parecer la situación ya era insostenible entre ellos en el matutino de Imagen TV. Tras soltar su amenaza, los directivos de la televisora hablaron con los involucrados y entre todos pactaron que Gustavo Adolfo Infante ofreciera disculpas públicas, además de que se comprometieron a ya no dar ese lamentable espectáculo en adelante. Si bien el autodenominado periodista de las exclusivas cumplió las órdenes, en Imagen TV ya todos dan por sentado que va en contra de Vega Viestro. Rencoroso y siempre actuando tras las espaldas, se supo en la televisora que Gustavo Adolfo Infante no se quedará con los brazos cruzados y aprovechando que tiene encandilado al dueño de la empresa, Olegario Vázquez Aldir, ya desde ahora trabaja para que Vega Viestro sea removida lo antes posible del canal. Valiéndose que en Imagen TV lo tienen como estandarte para derrocar a Pati Chapoy, el propio Gustavo Adolfo Infante pronto hará valer el ultimátum que lanzó al aire al decir que era él o su compañera de trabajo. Situación que tiene muy mortificada a Joana, pues es más que sabido que el periodista es el consentido de la televisora. Si bien dentro de los alegatos la cúpula de la televisora no le dijo adiós a Vega Viestro de manera inmediata, debido a que querían cuidar las formas tras verse amenazada, lo cierto es que en la empresa Imagen TV ya dan por descontado que una vez que se enfríe el pleito, a Joana le pedirán que abandone el matutino de manera definitiva. Al conocer que Gustavo Adolfo Infante es una persona muy vengativa, Vega Viestro se encuentra con un estrés enorme, y si bien su estancia pende de un hilo al solo cubrir las apariencias para que la empresa no sea calificada como una solapadora de violencia de género, lo cierto es que ya todos están enterados que Joana desde el día de ayer ya está buscando otro espacio donde colocarse. Al ser Gustavo Adolfo un especialista en pleitos y hacerle la vida imposible a los que le caen mal, la propia Vega Viestro está resignada que pronto dejará el matutino, para lo cual está intentando reubicarse en otro programa del canal, pero el periodista fue tajante al advertir que la quiere fuera de la empresa lo antes posible. Si en TV Azteca se habla de una dictadura encabezada por la señora Patty Chapoy, en Imagen TV se ha instaurado una verdadera tiranía en la persona de Gustavo Adolfo Infante, donde no hay poder humano que lo controle, además de cumplirle todos sus caprichos ante la tibieza del dueño de la televisora que deja que sus empleados se le suban a las barbas.